En este ejercicio lo que vamos a hacer son creaciones de usuarios unidades analizativas, como pueden ver en la infraestructura vamos a tener diferentes unidades analizativas dentro de una vamos a proceder a crear las unidades analizativas, en este caso para realizar mayor optimización, lo hemos ya digitado en este caso la primera línea va a ser identificando el dominio el comando que crea la unidad analizativa aquí vamos a crear la unidad analizativa dentro de otra unidad organizativa, como pueden ver la unidad analizativa de empresa que ya está creada anteriormente, dentro de empresa va a estar almacén igualmente dentro de almacén va a estar usuarios y dentro de almacén va a estar equipos dentro de empresa vamos a crear ventas y dentro de ventas equipos y usuarios de igual forma vamos a solamente a guardar los cambios con una extensión VBS entramos a lo que es CMD vamos a entrar a lo que es el disco C directamente vamos a poner el comando que es WSCRIP ponemos la ruta del archivo en este caso es este y el nombre que le hemos ponido USU.VBS ejecutamos el comando vamos a lo que son las herramientas la herramienta de Active Directory usuarios y equipos vamos a lo que es empresa y como podemos observar se ha creado lo que es almacén, equipos y lo siguiente vamos a minimizar a continuación haremos ya lo que son la creación como dice como nos muestra la creación de los usuarios dentro de las unidades universativas tres usuarios para cada grupo de unidades a lo que es ventas y lo que es almacén seleccionamos lo que es la creación del usuario seleccionamos el dominio el usuario la unidad universativa donde se va a alojar el objeto, el usuario el dice sesión el nombre y el comando ACOIN16 para que la cuenta esté habilitada igualmente la estamos creando en almacén los otros usuarios vamos a crearlo en ventas ventas dentro de los usuarios ahí va a ir los usuarios igualmente tres usuarios para cada bloque guardamos los cambios igualmente ejecutamos en este caso le hemos puesto usus vamos a darle usus vbs ejecutamos el comando vamos a lo que es actualizar le damos almacén le damos ventas vamos a equipos y vemos que están creadas los usuarios como pueden ver bueno esa sería la creación de todos los usuarios vamos a lo que es ya el siguiente ejercicio nuestro servidor miembro creamos la carpeta empresa empresa lo pueden ver acá empresa dentro de los trabajadores almacén ventas y incidencias creamos trabajadores creamos almacén ventas y creamos incidencias dentro de trabajadores va lo que es los nombres de todos los trabajadores en este caso todos los usuarios que hemos creado anteriormente que son seis creamos carpetas con los nombres de los usuarios Rolando Contreras Humberto Córdoba Luis Meléndez Rosa Cristóbal Sonia Gutiérrez Isabel Gamboa Listo vemos lo que hemos creado ya le digo más empresa vamos a digamos desde eso a ver el usuario todos los trabajadores deben tener una carpeta principal que solamente puede añadir 40 megabytes la cuota vamos a las cuotas habilitamos la de la cuota vamos a opciones avanzadas vamos a seleccionar todos los usuarios vamos a seleccionar vamos a seleccionar vamos a seleccionar el usuario sonia sonia y por último el usuario y a ver le damos aceptamos vamos a limitar lo que es el disco para cada usuario para cada usuario en megabytes lo vamos a editar a 40 y que tenga un límite una advertencia de cuando quedan solamente 5 aceptamos cerramos aceptamos una vez hecho eso vamos a lo que es ya la empresa vamos a lo que es compartir en uso compartir con todos ya que todos tienen solamente digamos de solo lectura compartir empresa cerramos vemos que todos tienen acceso de solo lectura todas las carpetas en este caso ya vamos a las carpetas trabajadores donde cada trabajador va a tener control total de su carpeta en este caso Humberto Humberto va a tener control total de su carpeta es decir va a poder añadir archivos eliminar archivos en lo que es su carpeta con un límite claro de 40 megabytes le vamos a aceptar como pueden ver vamos así sucesivamente a todas las carpetas mediante su usuario agregamos en este caso Isabel lo aceptamos control total lo aceptamos vamos a lo que es seguridad editar agregar Luis Meléndez aceptamos control total aceptamos rolando agregamos rolando 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 aceptamos control total aceptamos aceptamos vamos con lo que es ya el antepenúltimo rosa cristobal agregamos rosa vamos no bueno en este caso hemos agregado lo que es acá mal vamos a corregirlo no es sonia sonia quitamos es rosa aceptamos vamos a ver que es sonia agregamos ahora si sonia damos control total aceptamos aceptamos bueno eso sería todo ahora pasamos a lo que es incidencia la más incidencia le damos lo que es sus propiedades vamos a editar permiso vamos a agregarle todos vamos a todos sesiones avanzadas los permisos a todos editar permisos vamos a darle lo que es vamos a denegar lo que es eliminar sus carpetas y archivos eliminar archivos y lo que vamos a permitir si es digamos lo demás crear carpetas anexos escribir atributos escribir atributos extendidos todo eso y vamos a también a poder los permisos de lectura cambiar permiso vamos a negarlo igual aceptamos 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 y eso vendría a ser todo vamos a lo que ya digamos nuestro pasamos a lo que es comprobar minimizamos todos los usuarios ya están hecho lo que es el ejercicio bien configurado vamos a lo que es la comprobación desde nuestro cliente Windows 7 ya unido a nuestro dominio vamos a iniciar sesión con una cuenta ya creada ¿no? en este caso era Rolando Contreras ingresamos vamos a digitar nota el IP de nuestro servidor la carpeta en este caso como pueden ver aquí no tenemos permisos para crear carpetas dentro de trabajadores como es este usuario pueden ver Ronaldo Contreras Rolando perdón aquí si se puede crear carpetas es su carpeta del usuario en otra carpeta no podemos incidencias podemos crear carpetas pero no podemos eliminarla como pueden ver vamos cerrar sesión este usuario ya lo había probado anteriormente por eso no nos pide una contraseña vamos a generar un usuario distinto como Humberto Córdoba que nos trae todo el dominio nos pide como pueden ver ahora si confirmar una contraseña vamos a anexarle una contraseña cambiando la contraseña preparando el escritorio nos sale el técnician del sistema hemos entrado digamos a lo que es el sistema con una cuenta de usuario ya creada dentro de un dominio vamos a ejecutar lo mismo comando el mismo sentencia 9268 que es 1.3 que es el IP del nuestro servidor miembro podemos ver no podemos crear carpetas acá dentro de trabajadores este usuario es Humberto Córdoba aquí si podemos crear carpetas sin ningún problema en otra carpeta vamos a probar como pueden ver no tenemos permisos vamos a incidencias igualmente podemos crear no eliminarlo vamos a crear con otro cuenta de usuario para que puedan ver que si efectivamente podemos crear tenemos acceso con cualquier cuenta en este caso vamos a probar luis meléndez está anexado creado en el dominio sri quintanilla mi apellido punto com la contraseña con una cuenta recién iniciada no le he hecho prueba alguna nos pide confirmar la contraseña y que le pongamos una cambiado la contraseña correctamente y abre lo que es el sistema vamos a lo que es notas rápidas para ejecutar la barra slash ya que no nos sale copiamos vamos a añadir el ip vamos a entrar lo que es empresa no tenemos permisos para crear carpetas estamos con Luis Meléndez vamos a entrar a su carpeta creamos como ver si podemos ahí no podemos permisos en otras carpetas vamos a incidencias podemos crear carpetas más no eliminarlas bueno eso digamos sería todo el ejercicio ojalá que les sirva gracias que